Las elecciones parlamentarias en Albania, las décimas desde la caída del comunismo, transcurren este domingo en calma tras la tensión política e incidentes violentos que han marcado la campaña electoral. De acuerdo con la Comisión Estatal Electoral, solamente se han registrado problemas técnicos en 142 colegios electorales de los 5.200 que hay, donde por problemas con los aparatos de identificación biométrica de los electores, utilizados por primera vez en estos comicios para garantizar su transparencia, el proceso se está realizando manualmente. Tan solo un colegio electoral en el norte del país no ha comenzado a recibir votos debido a una disputa entre los miembros de la mesa. Hasta las 11 de la mañana hora local, cuatro horas después de abrir los colegios, ya habían votado el 20,81% de los 3,6 millones de albaneses convocados a las urnas para elegir el nuevo parlamento, del que saldrá el gobierno que dirigirá al país durante los próximos cuatro años. A pesar de la pandemia, la participación en estos comicios se sitúa en el momento por encima de la registrada a la misma hora en las elecciones del 2017, cuando hasta el mediodía era del 15%. Debido a la pandemia no podrán votar unas 23.000 personas contagiadas, 17.000 de las cuales lo harían en Tirana, así como los emigrantes que viajan desde Grécia y Macedonia del Norte, que deben guardar cuarentena.